¿Qué es la tecnología moderna? Realmente vemos con la edad que tenemos nosotros que la tecnología es moderna, nos están corriendo y uno se tiene que ir adaptando a estas nuevas tecnologías. Y es innegable que la aplicación del sistema de digitalización de radiografía nos ha dado muchísimas cosas a favor. Primero, en la mejor visualización de las placas, que yo no sé si alcanzan a verse en las imágenes, que uno puede ampliar y localizar más algún tipo de lesión, ya sea a nivel de pulmón o lo que sea. Eso por una parte. Por otra parte, la agilidad que te da que vos te sacás una radiografía y al instante la podés ver en los distintos lugares del hospital, a nivel de pediatría, a nivel de rayo, a nivel de consultorios externos y a nivel de la parte de internación de clínica médica. O sea que las cuatro áreas cubiertas del hospital es lo que nos da una mayor agilidad y no tener que andar con una placa en la mano llevándola de un lado a otro. Y por otra parte, en la economía del sistema, ya se deja de gastar desmesuradamente en lo que implicaba revelar una placa como si fuera una fotografía. Ya eso no se hace más directamente o muy poco, a no ser algún paciente que necesite llevar la placa a otro lugar. Pero a corto plazo también eso lo vamos a solucionar dándole un disquet al paciente. Entonces, bueno, esto es un sistema que se ha implementado en el hospital y que ya está en total funcionamiento. Estamos totalmente conformes con esto y te da la posibilidad futura de que el día de mañana pueda implementarse, si la economía así lo amerita, de poder implementar otro sistema que va a ser poder ver visto en cualquier consultorio del país. Eso a futuro estoy hablando, no para ahora. Por ahora lo que tenemos es esto y bien conforme que estamos.